Hola amigos, es un nuevo video y cosas no van a ver bien, bueno, está bien la cámara, pero capaz que tengo que hablar más, esperen que voy a correr esta cosa, ustedes no la ven pero me incomoda. Listo, sigamos con el video, les voy a decir todo lo que pasó, bueno, yo estaba en el baño haciendo popó, ¿sí? haciendo popó y estaba viendo, bueno, me levanto y voy a poner el celular. Arriba de donde te lavas las manos y viendo el coso se me cae. Se me cae y cae del lado de la cámara, creo que del lado de la cámara y se pone toda la pantalla negra. Después veo si se prende y pasaban rayas rojas y verdes y yo dije, ay no. Lo rompí, bueno, pasó todo, yo lloré porque sí, porque mi papá me iba a matar. Está hablando mi papá con mi perra porque se quiere subir al sillón. Bueno, y mi papá me dio este celular que es un Samsung muy chiquito, no tiene cámara frontal, solo tiene cámara trasera, por eso no me vieron al principio del video así tocando y diciendo, hola, bienvenido. Bueno, hola, bienvenido, sonó de edad, sí, pero no apretando de adelante, ni me vieron, es la primera vez que me ven sentado. No sé si estoy bien, pero bueno, pasó eso y me dio este celular. Y este celular está bueno, se puede ver YouTube, puede tener WhatsApp, pero WhatsApp no tengo todavía. Bueno, y solo eso quería decir cómo fue y les digo que gracias, gracias, gracias por los 10 suscriptores. Yo pensé que capaz que me iba a quedar en los 8 suscriptores, pasaban mil años 8 suscriptores, bueno, igual si pasan mil años seguro que subo. Pero gracias porque yo dije, listo, no puedo hacer nada, cuando se me rompió el celular, listo, no puedo, no puedo seguir con YouTube. No puedo seguir trayendo los videos y me puse muy triste, me deprimí, dos días, así deprimido. En un momento dije, listo, en un momento dije, bueno, no importa, otro día tendré otro celular y es este el que me dio. Pero ese día, porque yo en el otro celular tenía Minecraft fake, Minecraft viejo, bueno, no, Minecraft, que no es el Minecraft real porque sale plata. Y era muy parecido, pero no se podía ir al Nether, al Nether, sí se podía ir. Bueno, y yo iba a subir esa serie, pero iba a grabar con el celular de mi papá. Bueno, mi papá nunca podía, aparte va a trabajar y viene a las 5 de la tarde, va a trabajar a las 5 de la mañana y llega a las 5 de la tarde. Y bueno, no podía, no me daba el tiempo para subir esa serie y no puedo. Y la iba a llamar a Minecraft fake, pero cuando tengo otro celular más bueno, porque en este lo quise descargar, pero no, no tiene ese juego. Porque sí, no bueno. Y eso quería decir. Y dije, si no tengo el Minecraft, puedo hacer un Minecraft real. Y juro que desde ahí, yo pensé que, ¿viste, vieron las semillas de manzana? Bueno, esas yo las planté, agarré una semilla de manzana y la puse en tierra, la puse con tierra y la mojé. Bueno, pero después mi mamá dijo que no era así. Había que germinarla primero. Y ahora están germinando y después de 4 semanas había que dejarla 6. La vi de un youtuber que se llama La Huerta de Tony. Sini griega, Tony. Así con I normal. Ese vi cómo germizar una semilla de manzana. Y suscríbanse a su canal. Tiene como un millón de suscriptores. Y es re bueno. Es español y quiero que lo vean. Bueno, o les recomiendo para, si quieren, plantar algo. Bueno, y ahora están germinando y después lo voy a plantar. Y les voy a decir cómo quedó todo. Capaz. No sé. Mi papá está gritando. Voy a hablar más fuerte porque no sé qué está hablando. ¿Se fue? Bueno, y eso quería decir. Gracias por ver este video. No sé cuántos minutos llevamos. Un montón seguro. Bueno, y ahora lo subo. Chau. Suscríbanse. Dele like. Que apriete la campanita. ¿Cómo paro sin que se vea atrás? Espera. Ahí. Ahí. ¿Cuántos? 6 minutos. Ah, bueno. Chau. Chau. Chau.